Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a las rapiditas del día de hoy. Vamos a preparar un antojo, yo soy un hombre bien antojado y me encanta comer y los antojos me vuelven loco. Y hoy vamos a preparar algo de antojo que es muy muy mexicano y es chicharrón en salsa verde con longaniza. Espero les guste y bueno, los ingredientes son obviamente nuestro chicharrón, carnudito con carnita, nuestra longaniza, yo soy de Toluca y en Toluca se da una longaniza deliciosa, puede ser chorizo también. La mejor longaniza y el mejor chorizo del país está en Toluca. Nuestro tomate verde, alrededor de unos 15 tomates verdes, chiles verdes, yo voy a usar chiles de árbol mezclado con un cuaresmeño rojo. Me encantan, el chile de árbol saben que es muy picoso, entonces si les gusta el picante ponganle chile de árbol. Y si no ponganle del cuaresmeño o ponganle del otro, del verde normal, no me recuerdo el nombre, como se llaman ahorita esos chiles, si me acuerdo se los digo. Un diente de ajo grande, un cuarto de cebolla, cilantro, nopales, nopalitos, a mi me encanta comer nopales porque son muy buenos, hacemos, hacen muy bien a la digestión, tiene mucha fibra, calabacitas, sal y aceite. Empecemos, yo tengo ya mi olla de barro, porque le voy a hacer una hojita de barro amerita por el platillo. Y vamos a empezar, ya está caliente, le vamos a poner aceite a la olla. No mucho, porque recuerden que nuestra longaniza o nuestro chorizo es grasoso, este afortunadamente no tiene mucha grasa. Entonces, este, le puse un poquito de más de aceite a la olla. Vamos a partirlo en estos trozos de este tamaño. Y lo vamos a freír. Ok, vamos a quitar esto para que lo vean. Vamos a freír nuestra longaniza o nuestro chorizo. Va a soltar un, este, un aceitito, su aceitito, su grasa. Este, y eso es riquísimo, le va a dar un sabor a la salsa deliciosa. Hay un chorizo, el de mi tierra, que es muy rico. Este, le ponen almendras, pasas, piñones. Y es, y es muy, muy rico. Es muy famoso ese chorizo allá en, en mi tierra, en Toluca. Bueno, ya que tenemos nuestro chorizo o longaniza partida, vamos a freírlo. Mientras se fríe nuestra longaniza, vamos a preparar nuestra salsa. A veces la hiervo yo, hiervo mis tomates, hiervo mis chines, el ajo y la cebolla. En esta ocasión lo voy a hacer en crudo. Por el tiempo, ¿no?, que tenemos. Que bueno, bien lo tengo ya, lo pude haber tenido ya preparado, pero esta vez vamos a hacer la salsa en crudo. Vamos a poner en nuestra licuadora nuestros tomates. Tomates, estos son tomates medianos, ¿no?, este, yo le voy a poner alrededor de 15, 18 tomates, porque me gusta que mi salsa salga bien espesita, ¿no?, no me gusta que salga aguada. Entonces son mis tomates, mis chiles, mis chiles, mi chile cuadrimenio rojo, este para darle un toquecito diferente, un dulcecito, mis chiles, mi ajo, mi cuarto de cebolla. Todo esto lo hacemos mientras se fríe nuestro, este, nos longaniza. Vamos, vamos a poner también una taza de agua para que se pueda licuar muy bien y ponerle sal, de una vez a nuestra salsa, sal de grano, ya saben. No, ahí está. No mucha sal, porque recuerden que también lleva chicharrón y el chicharrón es medio salado. Entonces, la sal medida, ¿no? Y vámonos a licuar nuestra salsa. No, 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 no. Vamos a freír nuestra longaniza, que quede más que sellada, un poco doradita que nos quede, ¿no? Se va a terminar de cocer a la hora que se esté haciendo la salsa, pero hay que dejarla un poco más de sellada la longaniza, porque con el, se ve muy bonita, se queda doradita a la hora de que ya está preparado. Vamos a poner nuestro cilantro a la salsa. A mí me gusta mucho el cilantro, le da un sabor muy rico a la salsa. Lista nuestra salsa. Vamos a probar. Ay, qué rica. Pica poquito. Pues está riquísima. ya que tenemos nuestra nuestra loganiza les voy a enseñar doradita de esta doradita vamos a poner nuestra salsa le vamos a vaciar la salsa hice bastantita salsa yo voy a guardar un poquito para utilizarla en otra ocasión en otro guisado o para mi arroz o para alguna quesadilla que me haga entonces no si le sobra pues aparte ya que metimos la salsa con la longaniza vamos a esperar a que dé el hervor para poder este meter nuestro chicharrón vamos a tapar nuestra cazuela ok listo ya saben es muy importante tenemos reservado nuestro chicharrón nuestras calabazas y nuestros nopales nuestros nopalitos que ya están cocidos recuerden estos ya los cocimos ya saben cómo conocerlos para los que no saben vayan donde está el vídeo de ensalada de nopales y ahí les explico cómo conocer los nopales o con el guisado que hice de frijoles con chicharrón ahí también explico cómo coser los nopales bueno vamos mientras está hace el punto de hervor nuestro nuestra salsa con la longaniza vamos a aplicar mis calabazas nada más limpio aquí recuerden que es muy importante tener limpio el lugar donde donde vamos a donde vamos a trabajar donde estamos trabajando nuestra nuestra longaniza la guardamos porque ya no es que la vamos a necesitar longaniza es riquísima desde chiquito como bueno soy un lugar de un estado donde se hace la longaniza deliciosa riquísima la mejor pero déjenme decirles que ahora que estuve en mérida en valladolid probé una longaniza yo decía no no la quiero probar porque como la de mi tierra no hay no hay una longaniza así pues que mentira de verdad nunca hay que decir no nunca hay que decir no quiero no me gusta sin conocer porque me di la oportunidad de probar la la longaniza de valladolid que delicia un sabor totalmente distinto muy muy diferente a este a la longaniza de mi tierra este pero muy muy rica de hecho déjenme decirles que esta longaniza no es de toluca con el señor donde compro la carne de puerco allá en el mercado de jamaica este pedro que le mando un abrazo pedro te mando un abrazo espero que estés muy bien este hace una longaniza riquísima el señor muy muy rica sin grasa casi no tiene nada de grasa este ojalá vayan allá con pedro ya después les daré el si quieren ir y se les antoja este voy a buscar el teléfono y se los se los pongo con mucho gusto pero qué rica la longaniza de valladolid mis respetos bueno vamos a picar nuestra calabaza yo les le quito el rabito lo del principio y el final y me gusta a mí este cortarla no tan delgadita no tan gruesa miren así más o menos a su gusto a mí me gusta así puede ser delgadita ya ven que también la calabaza se coce muy rápido está en minutos 23 minutos está la calabaza este cocida entonces esto va hasta el final hasta el final para nuestra nuestra calabaza para que no se nos haga puré y uno a la hora de comer y servir se puede comer la calabacita entera ya está exactamente ya ha hecho el hervor ya que vamos a tapar ya saben hasta que ablande vamos a ponerle mitad de de taza de agua definir por mi agua yo ahora tengo el garrafo no no le puse ni esta bien una mitad de taza de agua a nuestra este la longaniza con chicharrón tapamos y hay que esperar otra vez otros cinco minutos a que ablande nuestro chicharrón a que vuelva otra vez a soltar el hervor y bueno es un guisado muy fácil muy mexicano muy muy mexicano chino ha comido un chicharrón en salsa verde a mi manera lo preparo yo con longaniza o con chorizo y aparte hecho en cazuela es otra cosa la cazuela le da otro sabor la cazuela es viene de nuestros abuelos nuestras abuelas este que cocinaban en cazuela este que rico es comer en cazuela es más tardado creo yo es mucho más tardado pero este pero es muy rico es muy muy rico y bueno este este guisado lo como yo desde chico desde niño y me encanta me encanta este comida mexicana yo soy amo la comida mis comidas preferidas son obviamente la italiana y la mexicana las dos y disfruto las dos realmente y las dos pues este la sé guisar las de cocinar las de sazonar este y me encantan no pero los antojos la comida mexicana es tan deliciosa este y diferente a la italiana no son son maneras de preparación ingredientes totalmente distintos y por ejemplo este platillos y por ejemplo este platillo a mi me encanta me encanta el chicharrón en salsa verde este todo lo mexicano y pozole las enchiladas las enfricoladas la comida mexicana es muy vasta me encanta porque cada estado tiene su platillo no tiene uno dos tres platos que se hacen y diferentes a varios no de cada estado entonces este y diferente manera de hacer puede ser que sea un mismo que pasó papi no te puedo ahorita cargar no puedo ahorita cargar este un puede ser que sea un mismo plato y se guisa diferente no este por ejemplo el menudo no la pancita por ejemplo en toluca en mi estado se le dice pancita no en sonora le dicen este menudo no este y aparte lo preparan diferente ahí lo preparan con maíz maíz de lote del pozole así preparan con menudo y así lo preparan igual en ciudad juárez me encantó cuando lo probé en ciudad juárez el menudo con maíz de elote con el que se hace el grano de elote que se hace el pozole que rico esa mira se me hace agua la boca pero cada estado no somos muy ricos muy vastos en cuanto a la gastronomía aquí en méxico y aquí no le gustan los antojos hoy está este chicharrón con unas tortillas de mano verdes o azules o de las blancas pero a mano que delicia vamos a poner ya soltó el hervor vamos a poner nuestros este nopales lo dejamos un minutito minutito y medio para poner poder para poder poner nuestras nuestras calabacitas que yo las corte ya vieron en rolajas la calabaza la calabaza que rica me encantan la calabaza me encanta es agua hay gente que no come verduras yo de verdad no entiendo pero bueno pues cada quien no eso es respetuoso pero a mí la verdura me encanta las calabazas el brócoli las berenjenas las lechugas los chicharros los cejotes las espinacas las acelgas lo que si no me gusta es el chayote y miren lo que les decía hace rato hay que darnos la oportunidad la verdad nunca me ha dado la oportunidad de comer el chayote este y digo que no me gusta de puro aspecto a lo mejor de niño lo probé y no no me gustó no sé pero siempre he dicho que el chayote no me gusta todo lo demás toda la verdura me encanta las zanahorias la col la ensalada de col en crudo que la col cocida no me gusta mucho la verdad pero bueno vamos a poner nuestras calabazas y las vamos a dejar hay el olor oigan el olor del chicharrón y de la longaniza que delicia que rico y la vamos a dejar un minuto minuto y medio para que nuestras calabazas no se vayan a a coser demasiado y se nos vayan a batir a mí me gusta encontrarme las enteritas bueno ahora este ya saben si les gusta el vídeo si les gustó la receta póngale me gusta compartan y si no se han suscrito pues suscríbanse toquen ahí la campanita para cuando este quieran que les avisen que ya puse un vídeo nuevo este pues les avisen no así que bueno nada y compartan compartan es muy importante compartir así que bueno nada ya está listo vamos a servir nuestro chicharrón para que vean cómo quedó bueno qué rico 30 segunditos más para poder este ver cómo quedan nuestras calabacitas y todo no qué padre qué gusto tenerlos aquí espero les guste y espero lo hagan y espero mucha gente ha hecho los los me han dicho que han hecho las recetas que hemos estado este haciendo aquí en el canal tómenle una foto y mándenla publiquenla para ver cómo quedó no sería muy padre venga pues ya está pues ya está vamos a oigan qué rico el ruido qué delicia miren qué delicia cómo hierve miren qué rico este es nuestro chicharroncito en salsa verde con longaniza calabacitas y nopales qué tal así quedó espero que les guste háganlo y bueno nada estas fueron las rapiditas del día de hoy chicharrón con longaniza en salsa verde buen provecho chao chicharrón con chicharrón con chicharrón con